Una de las noticias más bizarras de los últimos días fue la publicación de un manga spin-off de Spider-Man. Hasta este entonces solamente habíamos tenido dos acercamientos del personaje de Marvel con el país del sol naciente. El primero fue un manga de los 70, el cual básicamente toma la estética y los poderes de Spider-Man, pero los introduce en un personaje nuevo y en un contexto nuevo. Y después hubo una serie de Tokutatsu, es decir, la serie tipo Power Ranger o Kamen Rider, que lo mismo, era otro personaje distinto. En este caso había un extraterrestre en forma de araña que le daba los poderes a un periodista japonés, se transformaba con un Morpher como la Power Ranger, pelea contra monstruos del espacio, que poco o nada tenían que ver con los enemigos de Spider-Man, y cuando la situación lo ameritaba, invocaba a un robot gigante tipo el Megazord Power, que se llamaba Leopardón, que ni siquiera tenía que ver con la estética del araña, era todo muy extraño. Hay un documental en Disney Plus que habla de esto, que la verdad que estaba bastante bueno. No podés creer los delirios que se mataban en esas épocas. Estos dos Spider-Man fueron olvidados por mucho tiempo, hasta que hicieron sus reapariciones triunfales en el evento Spider-Verse, escrito por Dan Slott, donde forman parte de un ejército innumerable de variantes de Spider-Man, que pelean contra los herederos, que son como unos vampiros multiversales que cazan totems araña. Ahora bien, volviendo a la actualidad. ¿Qué pasa con este nuevo manga? Bueno, en principio, la editorial que lo publica es Shueisha. Shueisha es probablemente la editora de mangas más famosa del mundo. Tiene exitazos en su haber como Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, las primeras épocas de Capitán Tsubasa, las primeras épocas de Sensei, que puedo decir muchas cosas más. De los éxitos actuales, Black Clover. Bueno, y así podría seguir un rato largo más. Los mangas más conocidos son todos de Shueisha. El Chai Soman, por ejemplo, también. Y en este caso, el artista encargado es justamente quien escribe y dibuja un spin-off basado en una de las franquicias más exitosas que tuvo Shueisha en los últimos años, que es My Hero Academia. My Hero Academia, obviamente, los que están viendo este video todos lo deben conocer, pero siempre hay algún comiquero de hueso colorado que tal vez es exclusivo de lo occidental y no incursiona mucho en el manga. Entonces, le cuento rápido. Es un manga que se empezó a publicar hace un par de años, donde enfocan el tema de los superhéroes desde la visión de los cómics. Es decir, gente con mutaciones y habilidades más de la onda de X-Men, que viven en una sociedad de superhumanos. A diferencia del contenido japonés, que suele ser así. O sea, para los japoneses, un superhéroe es esto. Ahora, My Hero Academia viene a tener un poco esta visión por impulsar por los cómics y en los últimos años más fuertemente por el cine. Le fue también a My Hero Academia que hicieron un manga spin-off. O sea, primero hubo un manga spin-off de My Hero Academia que se llama Illegals, que es este que está en pantalla, que trata justamente de superhéroes que no tienen licencia para ser superhéroes, entonces los persiguen en una situación muy parecida a lo que pasó en Marvel, por ejemplo, con Civil War. O mejor dicho, posteriormente al Civil War, donde el gobierno como que regula y castiga el uso de poderes superhumanos. ¿A qué viene todo esto? Bueno, básicamente el autor de este manga es a quien le encargaron realizar este manga spin-off de Spider-Man. Según dice de CBR, el manga se publicó en una aplicación japonesa llamada Shonen Jump Plus. que es exclusiva de Japón y a la cual se puede acceder por medio de un celular o de un sitio web. La versión que tenemos nosotros es Manga Plus, pero Manga Plus de momento o probablemente nunca no cuenta con el manga de Spider-Man, lo pueden ver en pantalla. Entonces tuve que recurrir a medios alternativos para poder leerlo y se los voy a compartir. ¿Por qué no? Vamos a hacer un repaso juntos de esta bonita historia. Bueno, desde el Vamos, a pesar de lo que dice el artículo de CBR, que lo llama un producto derivado de Spider-Man Across the Spider-Verse, el manga nos sitúa en el universo Marvel tradicional. ¿Ven? Podemos ver, por ejemplo, las versiones típicas de los X-Men, podemos ver a Pantera Negra, a la Capitana Marvel, a Thor, pero en las versiones rigurosas de los cómics. Acá hace una breve descripción de cómo es este mundo. Básicamente lo que ya todos sabemos. Vemos una pelea entre el Doc Ock y Spider-Man en Nueva York. Una situación que se repitió hasta el hartazgo. Una típica pelea donde él revolea los tentáculos, él hace chistes, tira a telaraña, lo revolea. Acá nos da a entender que están en Nueva York, todos estos son norteamericanos. De repente algo sale mal. Doc Ock se va al carete. Y acá hace aparición un personaje que, en continuidad con la etapa de Dan Slott en los cómics. Por eso digo que esta es la versión tradicional de los cómics. De hecho, me sorprende mucho que un manga trabaje sobre conceptos establecidos en las historietas normalmente. Trabajan sobre el cine, que es lo más conocido por el público masivo. O sea, se nota que el que hizo este manga es un lector y es un fanático de los cómics. Y le sumo un montonazo. ¿Quién es Ana María? María Marconi. Bueno, hay una etapa llamada Superior Spider-Man, que seguramente la gran mayoría la conocen, pero para el que no, le hago una introducción ultra rápida. El Doc Ock está con cáncer terminal. Primero intenta conquistar al mundo, destruir al mundo no puede. Entonces, como manotazo ahogado, transfiere su conciencia al cuerpo sano de Peter Parker. Al transferir su conciencia, tiene acceso a todos los recuerdos y emociones. Y se da cuenta que Peter Parker era una persona súper valiosa, súper estoica, que es probablemente uno de los seres más sufridos de todo ese universo, uno de los seres más admirables. Entonces, reconoce finalmente todo lo que significó ser Spider-Man, pero también ve que hay muchos errores de enfoque en su forma de resolver los problemas o en su forma de desenvolverse. Entonces, decide hacer Spider-Man, pero corrigiendo cosas que, de una forma bastante divertida y bastante meta, uno suele pensar como lector, decir, ¿por qué Spider-Man pudiendo hacer todo esto no hace esto? Bueno, Doctor Octopus aplica esa misma lógica de alguien que ve el cómic de afuera. Entonces, de repente, funda su propia empresa, cuando alguien se pasa de la raya, usa sus poderes o su estatus de Spider-Man para ubicarlo. Se pasa un poco la línea, hasta que, bueno, la suma de por ahí malos manejos le termina pesando en contra y desembocan que en una pelea contra el recién regresado Duende Verde, donde tiene que hacer volver la cosita de Peter, y ahí termina este run. Durante este run, él retoma un posgrado que Peter había abandonado hace un montón de años en los cómics, y hay una científica llamada Ana María Marconi, que es esta chica que es, digamos, una persona de estatura baja. En este caso la dibujan como una loli, pero es una mujer grande, será una veinteañera, treintaañera, de la cual él se la mora y tienen una relación. Y después, cuando Peter vuelve, le blanquea todo lo que había pasado y nada. Hay un lapso de los cómics donde el Doctor Octopus queda atrapado en una falla temporal, y vuelve sin recuerdo de nada. O sea, perdón, me expreso bien. Hay un lapso de los cómics donde Superior Spider-Man, o sea, Doctor Octopus en el cuerpo de Peter, haciendo de Spider-Man, queda atrapado en una falla temporal, desaparece por 24 o 48 horas, y no tiene ningún recuerdo de nada. Tiempo después, cuando ya Peter recupera el manto de Spider-Man, nos enteramos que todos los hechos transcurridos en esas 24 o 48 horas son los del evento Spider-Verse, y justamente al final de la aventura le borran la memoria a Doctor Octopus para que no genere un desequilibrio temporal. O sea, para que la historia pueda volverse a dar de la forma que Peter recupere su cuerpo. Me inquilomé un poco, pero creo que se entendió. Durante Spider-Verse, él accede a la tecnología de Spider-Man 2099, que en estos últimos días estuvo en Boca de Todos por la película Across the Spider-Verse, y modifica una inteligencia artificial bastante común en esa época, pareciéndose a su Crash, que es justamente Ana María Marconi. Entonces, acá podemos ver a la versión 2.0. La versión 1.0 sería justamente la del evento de Spider-Verse. Bueno, acá vuelve a hacer otra referencia a los cómics, vuelve a aplicar el protocolo, funciona distinto, pero es el mismo concepto, que lo salva la vez que se estaba muriendo de cáncer. Ves, acá tiene como un... Te hacen un vistazo a sus recuerdos, vemos los cómics de los 60 donde forman los de siniestros, vemos algunas peleas con Spider-Man. Esto, por ejemplo, es de los 90, este traje blanco. De hecho, acá en esta época uno de los clones de Spider-Man, Kane, lo mata a Doctor Octopus y después vuelve casi por el 2000, lo revive la mano. Bueno, un poco más. Acá es cuando quiso destruir la Tierra. Que estaba con cáncer. Bueno, acá tenemos un flashback, es cuando se gradúa. Y sus recuerdos se empiezan a entremezclar con los de alguien más. Con lo de una niña arquetípica de un manga, ¿ves? Acá podemos ver es una típica niña japonesa de manga y anime. Las experiencias en su escuela, le hacen bullying. vemos como esas chicas intentan salvar un gatito y ahí despiertan en el hospital. O sea que lo que podemos entender acá es que Octopus ocupa el cuerpo de una adolescente comatosa. Bueno, acá exponen un poco el nombre de la chica, la edad que tiene, dónde está. Acá está la madre de la chica que se pone contenta. Octopus ya está familiarizado con esta situación entonces se acomoda bastante rápido, sabe que tiene que guardar la calma y las apariencias. Esta chica se parece mucho a Ochaco de la serie principal de Maestro Academia. No sé si alguno lo pensó también. Bueno, acá vemos como los brazos del Dr. Octopus lo localizan por medio de algún tipo de código o comando mental. Se nos expone un poco el bullying que se nos insinuaba en los recuerdos. Acá vemos cómo las compañías la maltratan. Una situación parece que bastante común en Japón porque se ven un montón de series. Acá ya se están pasando de la raya. Le vuela los anteojos. Él hace una asociación con su propio pasado donde también fue un chico maltratado. Le rompe los anteojos. Ahí vemos. Esta es como la bullier, la líder del equipo, la chica popular. Bueno, y acá se desmadra todo, se pone los tentáculos, agarra a los bulliers, los revolea y los amenaza al mejor estilo Doctor Doctor But. Pero la conciencia de la chica de una forma muy parecida como pasaba con Peter Parker en los cómics de Superior. Spiderman que cada tanto se manifestaba e intentaba recuperar el control del cuerpo evita que acabe con la vida de estas adolescentes malas. Bueno, acá se va de la escuela, deja la escuela, ya la fachada no le duró mucho. Podemos ver que tiene como una charla con la chica. Acá vemos otra vez al clásico Doctor Octopus. La chica da conciencia de que justamente transcurren en el mismo universo. No es que él se transportó a un Ishikai o está en un universo de manga, sino que este es el Japón del universo Marvel normal. Básicamente el de los cómics La Tierra 616. Acá muestran varias noticias relacionadas con Spiderman. Acá vemos lo que pasó después del accidente. Lo logró salvar Peter a duras penas. Está hospitalizado en coma. Acá vemos lo que pasó con la chica también. Después del accidente vemos que el gatito se salvó. Bueno, siguen charlando. La verdad que los dibujos son muy lindos, están buenos. Acá, bueno, como digo, lo vemos a Doc en coma. Vemos a Peter reflexionando. Se ve cierto grado de simpatía. La relación, o sea, la forma en que Peter percibe a Doctor Octopus después de haber sido Spiderman es un poco más positiva de como lo percibí antes. Por más que haya vuelto a ser un villano. A ver, acá tenemos un poquito más del día a día. Como ella tomó un look más parecido al de Doc Ock, el cual no la favorece. Parece un chico ahora. Y se repite una escena creando como una especie de círculo donde otro gatito vuelve a estar enfrente de un camión al Doc Ock. La resbala, pero la chica le pide que lo rescate y vemos las diferencias de estilos entre la chica que se sacrificó ella misma para salvar el gato y Doctor Octopus que hace un desmadre en su estilo muy particular de hacer justicia. Así que bueno, gente, este es el primer número. Según nos dan a entender la historia continúa. Si les gusta este video se los puedo ir trayendo, no veo por qué no. La verdad que para la opción este tipo de experimentos salió bastante positivo. Me queda un balance bastante bueno. Es un enfoque bastante divertido. Y nada, ahora los leo a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Creen que esto puede llegar a abrir la puerta para otros proyectos parecidos? ¿Les entusiasma por ahí tener una camada de mangas de Marvel o una serie regular de Spider-Man? ¿Una de las series para ver por ahí que sea estilo manga? La verdad que da pie para muchas cosas. Y como siempre si les gustó el video les pido un like y si les gusta el contenido que les traigo bastante seguido suscríbanse. Hasta la próxima.